Hoy es jueves y como todos los jueves a partir de ahora, vídeo de GHSIPS Antes que nada, tengo que deciros una cosa Filspi, ¿estás muy nerviosa? ¿Quieres decir algo público? Estoy de nervios, pero espero por lo menos sobrevivir 3 horas Porque básicamente... En menos de una semana hemos superado las 100.000 visualizaciones Hemos tenido muchísimos votos Tenemos que decir algo muy importante Y es que somos muy buenos actores No habéis acertado nada Hemos leído todos los comentarios Que nadie ha hecho pleno Estamos actuando, a veces nos metemos con el nuestro Aunque hay gente que le cueste Y eso, pero... Antes de empezar, también quiero que comentéis todos con el hashtag GHSIPS3GALA1 Para que con eso llegáis a hacerlo Trending topic como lo fue GHSIPS3 Y... Vuestro comentario saldrá aquí en el siguiente vídeo Así que comentad mucho Chicos, primera semana ya Joder, ¿cómo lo veis? Estoy muy nerviosa de ver qué pasa hoy Quiero saber ya quién está nominado Nominaciones, quién se va a ir ¿Tú te ves nominada? Yo me veo una posible nominada Yo no... ¿Habéis nominado con el hijo? No, es que si no he nominado tengo que ser sincera Pero es que es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil porque todavía no sabemos quién está favorito Qué está pensando el público Y que todo puede variar muchísimo Y que en GHSIPS3GALA1 Todo se magnifica ¿Creéis que han habido líos en la casa ya? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Había muchos buscando amor Yo solo digo que han habido cosas muy surreales ¿Cómo es? Fofo 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 Bueno, la Choni, ¿no? Me he liado Pues vais a ver que alguien organiza una fiesta Y no solo eso Hay una persona Que ha tenido un pequeño problema Preparándose para la fiesta Dice Me voy a preparar ya Y ha tenido un pequeño percance heavy Dentro vídeo Mostia la Maguadayla esta ¡Ah! Él se va a volver a quemar Como la Maguadayla ¡Y ese parque! Está moda El viejo Tío, el morta es como las lias Hombre, es lo que más te gusta en la vida a ti Hostia, moned ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Eso se hace con la crema de filotoniosa Fina Pensaba que era el viejo Cogió su champú y se quedó sin pelo Te dejó una peluca mía Como peluca ¿El mortadero es calvo? Cris No me lo puedo creer Este es el primer vídeo Malik se ha preparado para la fiesta antes de hora Se ha lavado el pelo con un champú de mortadelo Se ha quedado calvo Mortadero le ha dejado una peluca Que tiene de recambio Y están los dos con el mismo pelo Cris Lo puto malo Estoy muy bien mortadero Pero el malik es el puto amo El viejo no tiene un champú para que crezca el pelo Es un champú para la peluca La peluca sin Que te quede pelado y así la peluca pegue mejor Pensaba que el que se había puesto así era el viejo Era la cara del viejo Esto ha sido como la cara Pero el malik la polla porque ha salido de fiesta así La fiesta aún no ha empezado Esto es la preparación de la fiesta Pero Monet ha dicho que no quiere salir sin la fiesta Y no se puede pelar la peluca de alguna manera Si como para delante Yo creo que alguien de la casa le ayudará a Monet Vamos a ver quien ayuda a Monet Vamos a ver la fiesta Mortadero lo organiza Vamos a ver si hay algún romance ¿Crees que si o que no? Si Si Vamos a ver esto y mucho más Y también veremos a alguien que no ha dejado de beber No me gusta Tío parece un viejo Hombre Luego te preparo una peluca ¿Eh? Ostia Oh que mono Tío que maza Esta noche no duermo Wow le va a poner topea y guapo Que maja es Que es eso En la maquina de peluca que todos tienen en su casa Pero... Señora Pero que hace ¡Ahhh! Ostia se ha quedado un viejo No me ha dormido ¡Jajajaja! ¡Waau! Tío parece un Marlen El de poranili Tío tiene un rollazo ¡El viejo viejo! ¡El viejo! ¡El viejo! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Guau que el look! Ya la ha preparado por él ¡Si está en calzón! ¡Tío se ha cambiado de look! Está en calzón ¡Hostia! ¡Bien! 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 ¡Hostia! ¡Bien! 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 ¿Qué haces ahí flipao haciendo abdominales? Apesar se quebiendo así ¡Bua! ¡Muy el primero va! ¡Bien! 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 ¡No, no, no! ¡No puede pasar nada! ¡No puede pasar nada! Que vaya voz tiene, ¿no? ¡Olé! Mira esta, con la cogorza ¡Qué shock! Me han pasado muchas cosas El cambio de Monet Pero esas trenzas de Lucrecia, ¿os gustan? A mí no me gustan El viejo va a volver a ser viejo en algún momento Va a quitar esos looks ¡Eres un genio de moderno! A ver, Monet, escúchame Monet, Monet ya Monet ha dicho Ya que Mortadelo me ayudó Con lo del pelo y todo eso, con la peluca Dijo, pues le voy a hacer un cambio de look Para la fiesta que es el anfitrión Y oye, me ha gustado mucho ese cambio de look A ver, a un señor, ¿cuántos años tiene yo? 79 ¿Qué están pensando en el pueblo? Es que efectivamente que están pensando en sus casas ¡Qué oble de él! Después, Lady23 que no ha dejado de beber Sí, a mí me representa Yo, todo bien El super romance ¡Me encanta! Que Kali esté con el señor mayor Porque los dos muchachos El amor no tiene edad Yo creo que no tiene edad hasta cierto punto Kali y el dandy Me parece excesivo Pues se ha expuesto por el dinero Seguro que tanto plantas patatas da mucho dinero A mí tampoco me convence esa pareja Mira, estaban perfectamente Pero igual era romance, era relax Por parte de ella Mira, es que le gusta Es que claro, ha ido con ese look Cualquiera se resiste totalmente Claro Es que no estamos hablando de Sandy Que ha sido la que ha hecho la peluca Ya que ha dormido y todo trabajando O sea, super buena gente Y luego en la fiesta estaban solas Lady y Sandy ¿Tienes vista? ¿Ti qué? Es que Lady estaba todo el rato en la barra Y la otra comiendo, cada uno con los suyos Tienes que cambiar porque la otra va a cortar Y la otra también Así baja Y Jorge Mira, yo lo único que he visto de Pero tiene sus motivos Está casado Es el hijo del viejo ¡Oh! Soy la hija de Dios Vale, da igual Vale va Y es que resulta, chicos, que la fiesta siguió Hasta hacerse de día casi En la piscina Y Jorge tiene un pequeño problema No se puede mojar Un forbi Un forbi Vamos a ver qué es lo que pasa ¿Quieres verlo? Sí, sí Dentro vídeo Hostia, la bomba Ay, vaya planchazo, pobrecito ¡Esa caseta de ruedas! ¡Esa no es una caseta de ruedas! ¡Lafi! ¡Briyog! ¡Cachul! ¡Ay, no se ha dado el chavo! ¡Qué guapo es! ¡Qué hace! ¡Ah! ¿Qué hace? ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Qué dice? ¿Está loco? ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Qué le ha pasado en la boca? ¡Ay, Dios mío! 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 Lo peor es que está usando sus poderes para joder un poco a la gente, ¿no? ¡Oye, es que se le ha quedado la cara así! ¡Es verdad! ¿Veis que es verdad? ¿No? ¡Sí! ¡Hombre! ¡Pero sí la ha cambiado la cara! ¡La cara que ha puesto el viejo nunca ha sido desarticulado! El señor tiene 79 años, que otra vez se le dice cualquier cosa... ¿Tú te lo crees? ¡Es verdad! ¡Es que sí! ¡He visto ondas! ¡He visto ondas que lanzaba el tío! ¡Claro! Yo creo que el viejo está a punto de cascar... Un día, el viejo, donde el jacuzzi le dan mucho los vapores... ...y sacarlo con una percha. ¡Lo tengo que decir! Vale, chicos, pues tengo que decir una cosa. Si realmente es un alien, yo creo que puede dar mucho cuidado. Dios lo más, o sea, que hay un puto alien en la casa. A mí me da miedo que haya un alien en la casa. También. Chicos, tengo que deciros una cosa muy importante. Ha habido otro romance. ¡Ah! A Mortadelo no se le levanta. La Lady. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, Monet! ¡Ah, Monet! ¿Me han guardado, no? ¡Qué pejotas estas mainerías! ¿Qué apetece es darle? ¡Se levanta! ¡Oye! ¡A abandono para hacer! ¡Tiene el mismo... ¡Tiene el... ¡Se ha asustado! ¡Se ha asustado! Y parece que le ha dado... Que le ha abusivo ella. ¡Está enamorado! Estoy flipando... Tiene el mismo tupe. ¡Es una tía! ¡Habla como una tía! ¡Necesito una semana más para aclararme! ¡Esto se quiere quedar! ¡Esto se quiere quedar! ¡¿Qué?! ¡Mierdas! ¡Mierdas absoluto! ¡Ehh! Tiene los reis mentados. Yo pensaba que ese chico era... ¡Gay! ¡Mira todas en el Capitolio! ¡Pero ha sido la Lady! ¡El Monet se ha asustado, tío! ¡Pero es la lucha que está aquí puede! ¡Eso ya te fue! ¡Eso ya te fue! Lo que pasa con Monet es que quiere dejar a la audiencia en plan... ¡Wow! ¿Qué pasará con Lady? Entonces ha dicho por favor necesito quedarme una semana más. ¿Crees que está jugando con los sentimientos de Lady? ¡No! ¡Con los sentimientos de la audiencia! ¡De vosotros! ¡Verdad! Sí, él no ha hecho nada. ¿Es que no ha hecho nada? Él no ha hecho nada. Él estaba en la habitación así estirado. Y ha dicho, bueno, pues vale. Me gusta esa seguridad de decir, me apetece besar y me levanto y le beso. ¡Puta! ¿Te imaginas que salís en los dos nominados? Rollo... Canis y Pita. ¡Drama! Bueno, pues vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a pasar a una de las chicas de la casa. Kali. Que ha decidido hacerle un regalo muy importante a su amiga Lady23. Que si no lo sabéis, las tres chicas de momento se llevan muy bien. ¿Y sabéis? Chicos, ¿con serio este momento? Que no puedo. Kali tiene poderes. ¿O no lo sabíais? Ah, sí, que veía fantasmas. ¡Veía fantasmas! Tenía un secreto. O sea, no es sólo fantasmas lo que puede ver. Artista. Ah, es que ya sea pintor. ¡Aaah! ¡Tiene una barra! ¡Poner culo ahí en el sofá! ¡Una visión! ¡Que se ha muerto! No, una visión, visión. ¡Que se muere! ¡No, no! ¿Se muere? Se ha muerto. Todos llorando. ¡Poner! ¡Aaah! ¡No! ¡Que se muere en bolas! Ah, ha tenido una visión de que va a morir. No le afecta mucho, ¿eh? No, sí, sí, sí. ¡No, sí, sí! ¡Esta enamorada! Moría por veje. Veje. Me encanta grabando sus bolas. No, no, no. ¡Renka! ¡Moráis! ¿Cómo? Lo va a hacer joven. No, no, no. No, no. ¿Quién va? No, no, no. Brujas, no. Brujas, no, no, tío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Aaaaaaaah! ¡Qué le pasa en la boca! ¡Mortadelo en sus mierdas ahora! Esto no es real. Es guapísimo, me encanta. Tiene 17 años. Yo estoy preocupada por los hijos de Mortadelo. Que no tiene. ¿Qué ahora tiene? Si no tenía el amor. Pero, no te preocupes. Los amigos del mur del Mortadelo. Vamos a hablar de que hay una puta bruja en la casa. Esa es magia negra. A mí me encanta. Cali no solo ve fantasmas, ve el futuro porque tiene poder. ¡En Raven! El futuro, ahora ve. Señora muy fan de la vida. Bueno, que ha visto que Mortadelo iba a morir dentro de la casa. O sea que su final estaba ya cerca. Le ha salvado, eh. Le ha salvado porque iba a morir y le sabía mal o porque quería rescatar su amor. ¡Qué zorra! Le ha hecho menor. Y si tiqui tiqui ahora está tirando su menor. ¿Pero qué quieres hacer tú así? ¿Así? Es verdad. Es que eso es de cara. Eh, ¿Supen? Vale. Más disgustos no. No, que tenemos un problema. No puede haber menos en la casa. ¿Y ahora? ¡Ay! ¡Pero tenemos un menor de edad! Que lo ponga en la incubadora. A ver, una cosa, Mortadelo no lo pidió, eh. Creo que debería haberle preguntado. Pero a lo mejor él dice, sí, pues quítame tres años. Pues me 23. Claro. Esa tía es una chunga, tío. Cali, para mí, ha hecho un gesto bonito porque yo creo que le ha salvado de la muerte por vejeh, porque iba a morir por vejeh. Y como no gane, Cate Sim no va a tener dinero para nada porque no ha estudiado seguro. Pero sigue con la patata y da un efecto. Ya es un experto en la patata y ahora tiene toda la vida para... 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 ¿Qué opináis de esto? Yo creo que el transcurso de la vida es el que es. Igual, esto tiene un rebote y esto funciona un rato. Y el tío empieza a mutar porque yo le vi la cara en el confe y lo estaba como derritiendo. Esto tenía como huecos sin dientes. O sea, tenía la cara grande y los músculos más pequeños. Tenía todo joven y boca de viejo. ¡Tapísimo! Yo si hubiera sido Cali, también hubiera salvado a mi compañero, sobre todo a mi amor. Yo si estoy en la zona. Tengo un señor mayor y puedo echar para atrás. Pues oye, estaría bien, ¿no? ¿Tú lo harías? Pues sí, un poco sí. Bueno, a ver, entonces, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Veis que le va a decir a Cali, mira, devuélveme a mi estado? Yo creo que no, yo creo que va a querer ser joven, vamos. Bueno, igual quiere ser joven porque ya ha probado el vestir joven y se ha sentido bien. Y lo más importante... Ay, espera, se me ha olvidado. Yo quiero decir algo, ¿la audiencia cómo se va a tomar esto? Porque claro, tenía más WhatsApp que fuese un señor mayor y ahora de repente un mueble porque no le va a dar el ataque. ¿Qué tal, Karol? Joder, se me ha olvidado. Tengo que comprar teoritas desmaquillantes. Último vídeo de la semana. Y Sandy me ha dicho, voy a empezar a ponerme en forma. Que ella, que ya os acordáis que cambiaba el peso muy rápido, en plan que podía ponerse en forma. Pero no solo eso, cuando acaba, descubre algo que no le quita el sueño, mierda, pero bueno, dentro vídeo. Yo tampoco. Porque está siendo misterioso, ¿eh? Eso es. No os gusta un cebo ni os gusta nada. Ay, miradla. Ay, qué triste. Multiplica los sandwiches. Es triste. Jajajaja. Ya empieza su dieta. Perfecto. Se le va a quedar para que piquen. Están más que dos, no, que vas a sudar más. Dale, dale. ¡Wow! Un pulito. Mírala. Toma. Dale. Ya terminé. ¿Sabos? Oh, God. Me pico otra. Sí, otra. Yo dije que perdía peso con facilidad. Sí. Sí. Sí, bueno. He perdido de arriba un poco, ¿no? Sí, estaba flaca. ¡Ah, no! ¿Pero eso qué es? ¿El alien? ¡Es! 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 ¡Es!